Interesante se empieza a poner la cosa en los títulos de Siemens Gamesa. El pasado viernes, con el mercado desplomándose, el título se atrevió a romper o superar resistencias importantes en una sesión que fue claramente bajista. En el corto plazo no podemos descartar alguna caída en forma de throwback hacia el nuevo soporte ante resistencia de los 22,30 a 22,20 aproximadamente, y lo normal es que ahí se frene la corrección. En cualquier caso, solo hemos dado un primer paso hacia adelante. El siguiente, y no menos importante, está en superar los máximos de octubre la resistencia de los 23,85. Solo por encima de aquí, en precios de cierre, tendremos un primer máximo creciente, que es algo que no tenemos desde que comenzó la fase correctiva. Y si además nos queremos la superación del canal bajista al alza, este debería recorrer como mínimo la anchura del mismo, o eso dice la teoría, lo que cabe pensar en movimientos de subida de cara a las próximas semanas, meses, hace como mínimo el entorno de los 30 euros. Eso sí, con el permiso de la importante resistencia que presenta entre medias en el hueco bajista, que dejó justo el 15 de julio de este año, exactamente en el entorno de los aproximadamente 26,35, 26,40. Ahí tenemos un imponente hueco bajista que se rellenó en el rebote de agosto, pero que en ningún caso llegó a cerrar. Y no descartamos que ahí se pueda tomar un pequeño descanso. En cualquier caso, si nos creemos el canal roto al alza, tenemos que ir pensando en esos niveles de 30 euros en los próximos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!